¿Qué? Así que debemos estar entintos, ¿no crees? ¿Qué es lo que causará ese sonido? ¡Sabe como unos tambores! A Tori, amigos de Yoho, te voy a matar y comer. A Tori, amigos de Yoho, te voy a matar y comer. A Tori, amigos de Yoho, te voy a matar y comer. ¡Eon! ¡No! A Tori, amigos de Yoho, te voy a matar. A Tori, amigos de Yoho, te voy a matar y comer. A Tori, amigos de Yoho, amigos de Yoho, te voy a matar y comer. A Tori. Yoho. Yoho, maría, nunca te huele a mi familia. A pues, ya a Lala, Simba y Sarapi. Yoho, maría, nunca te huele a mi familia. Acuacia Yo, María, nunca te voy a ver a mi familia Acuacia, nada sin pausar Yo, María, nunca te voy a ver a mi familia